Mi entrada triunfal por Cataluña en mi vuelta de Francia, cuando desde todos los pueblos y ciudades salían a recibirme con el corazón arrebatado al grito de ¡Visca Perrán! ¡Visca España! ¡Benvingut a traba casa! ¡Visca Remes Collalud! Por el caroxismo del pueblo catalán por España, y lo mismo el pueblo afro-tenés y el castellano, no soy idiota soca. ¡Viva Fernando! ¡Viva España! ¡Viva! Nunca un rey español fue más amado por los españoles. ¡Yo! ¡Yo soy el mito de España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Voy la mula de Fernando el suspirado! ¡Yo soy la mula de Fernando el deseado! ¡Fernando, te has presentado! ¡La movista a todos los cubetes! No hay palabras, señoras y señores, para describir este encuentro único aquí, en Puzol, la tercera revolución española. A la derecha tenemos a Fernando VII, que acaba de ser liberado por Napoleón, y a la izquierda el regente de España, nombrado por las Cortes una vez aprobada la Constitución de Cádiz, apoyado por la burguesía y las clases ilustradas. ¡Qué situación! Yo, el Cardenal Luis de Borbón, regente del reino, nombrado por las Cortes ordinarias y extraordinarias en su ausencia y cautiverio por el pérfido francés, le doy la bienvenida y le presento la Constitución para su... ¡Viva la Constitución! ¡Viva! Para su juramento, como Fernando VII, rey de España y de las Indias. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey, Fernando! ¡Por la gloria de Dios y de la nación española! ¡Jura! ¡Jura! ¡Besa! ¡Súbdito! ¡Viva el rey! ¡Jura, ciudadano! ¡Que beses, coño! ¡Qué tensión, señoras y señores! Se juega ni más ni menos que el futuro de España. Si Fernando VII jura, España entra en la modernidad por la senda del liberalismo y el progreso. Pero si el regente besa, España se retrotrae al antiguo régimen absolutista del siglo XVIII. ¡Rey! ¡Juro, juro, juro, juro! ¡Señores y señores! ¡El regente besó! ¡Besó y expiró el liberalismo en los campos de Puzol! ¡Final del encuentro! Fernando I, Constitución 0. ¡Devolvemos la conexión! Declaro la Constitución y todos los decretos de las Cortes nulos y de ningún valor. Ahora ni en ningún tiempo. Como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se borrasen para siempre del tiempo. Imponiendo pena capital a quien se opusiese. No te mato porque eres mi tío y quedaría feo. Al presidio de Filipinas. ¡Viva el rey! ¡Viva! España no se pitorea nadie. ¿Qué es lo que me pide el pueblo desde Iruna a Cartagena? ¡Caena y Macaena! ¿Qué es lo que me pide el pueblo de Finisterre Amorón? ¡Que vuelva la Inquisición! ¿Qué quiere mi tierra amada? ¡Que regrese Torquemada! ¿Qué quiere mi noble tierra? ¡Toros, misa, pan y guerra! ¿Qué es lo que me pide el pueblo desde Iruna a Cartagena? ¡Caena y Macaena! ¡Caena y Macaena! ¿Qué es lo que me pide el pueblo de Finisterre Amorón? ¡Que vuelva la Inquisición! ¿Qué quiere mi patria amada? ¡Que regrese Torquemada! ¿Qué quiere mi noble tierra? ¡Toros, misa, pan y guerra! Pasó el siglo de las luces Volvió la España inmortal Y con su traje de luces se arrodilla haciendo cruces ante la corte real España de pandereta De sacristía y charanga Donde el rizo y la fritanga se disputan una pachanga Por custodiar mi bragueta España se desmelena ¡Espanya, vaya nación! ¡Vaya pendón de verbena! ¡Que muera la Ilustración y que vivan las caenas! ¡Que muera la Ilustración y que vivan las caenas!